¿Qué vale con agua? Ay, a ver, mi amiga Manchita, uy. Amiga Manchita. Hola. ¿Cómo estás, amiga Manchita? Hola, bien. Amiga Manchita, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Ya, mira, la Biblia dice que los niños son... A ver si la sabes, los niños son... ¿Qué son los niños? Los niños son... Ay, déjame ver. Hola, pajarito. Los niños son... Yo sé, yo sé. A ver, a ver, ¿tú sabes, Manchita? Los niños son... ¡Joya de Cristo! Muy bien, Manchita. Acertón nuestra amiga Manchita. Y a mi amiga Manchita te vamos a jugar a Responde y Gana, ¿verdad? Sí, sí. Y así es, y ahí está Manesita con la primera pregunta. Vamos a escuchar a Manesita. Sí. Y ahora, amiguitos, vamos a jugar Responde y Gana. Y ya voy a sacar el primer numerito del primer niño que va a jugar. Y el número es el 113 de Fermina. ¿Qué será un niño o una niña? Ahí viene una niñita. A ver, ven por acá. Y Gimenita la está trayendo. Siéntate aquí, mamita. Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? Raquel. Raquelita. Dime, Raquelita. ¿De qué lugar vienes? La Victoria. De La Victoria. ¿Te gusta leer mucho tu Biblia? Sí. Entonces, seguramente se te va a hacer muy fácil responder esta pregunta. Dice, Dios iba a enviar un gran diluvio a la tierra a causa del pecado de las personas. Pero encontró a un hombre justo, el cual le dijo que construyera un arca donde pudiera entrar él y su familia para salvarlos. ¿Cómo se llamó este hombre? Noé. Muy bien. Un aplauso bien fuerte para Raquel. Y mira, Inés María te trae tu regalo. ¡Qué linda muñequita! Para que te vayas contenta y para que te acuerdes del corazón de los niños. Dios te bendiga, Raquelita. Y ahora voy a seguir, Giovanni. Vamos a soltar el otro número, Manchita. A ver. Nuestro amiguito o amiguita es el número 116. Nuestra amiguita es el número o amiguito 116. A ver. Por aquí, ¿quién es? Por aquí, por aquí, por aquí. Aquí mismo, mi amor. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Elizabeth. Elizabeth. ¿Y desde dónde nos visitas, Elizabeth? Desde Santa Anita. Desde Santa Anita. Muy bien, Elizabeth. Te voy a leer la pregunta. Dice así. Es bien fácil. Hubo un hombre que fue tan, pero tan pequeñito, que cuando Jesús iba a pasar por la ciudad donde él vivía, tuvo que subirse un árbol para poder ver al Señor. ¿Quién fue? Saqueo. Saqueo. Muy bien. Mira qué lindo tu regalito, Elizabeth. Aquí está tu regalito. Dios te bendiga mucho, Elizabeth. Y ahora vamos a llamar a otro amiguito más. Y el número es el 29. El 29 pasa rapidito por aquí para jugar con nosotros. La pregunta está muy fácil. Qué lindo que nuestros amiguitos están leyendo su Biblia para poder contestar. Por aquí viene nuestra amiguita con Jimenita. A ver, vamos a preguntarlo. Ojalá que sepa la respuesta. Dios te bendiga, mamita. Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? Brenda. Brenda. Siéntate, Brenda. ¿Estás contenta de estar aquí en Corazón de los Niños? Sí. Muy bien, Brenda. Entonces, la pregunta está fácil. Dice, Jesús tuvo 12 apóstoles, pero uno de ellos lo traicionó y lo vendió. ¿Cómo se llamó? Judas. ¡Judas! Muy bien. Y ahí viene Rebeca, muy feliz, trayéndote tu regalo. Qué lindo, Brenda. Qué bueno que estás leyendo tu Biblia. ¿Te gusta leer mucho la Biblia? Sí. Muy bien. Entonces, ahora una bendición más es, mira qué lindo peluche que te has ganado. Dios te bendiga, Brenda. Muy bien, Vanny. Yo voy a seguir sorteando. Hoy es el número 64. A ver, vamos a ver quién es, Manchita. Otra, otra niña. Dios te bendiga, mi amor. ¿Desde dónde nos visitas? Desde la Agustina. Desde la Agustina. Un saludo para todos nuestros amiguitos. ¿Y cómo te llamas? Elizabeth. Elizabeth también. Ya tenemos dos Elizabeth. Muy bien, Elizabeth. Te voy a leer la pregunta. Dice, la Biblia nos cuenta acerca de un hombre que recostando su cabeza sobre una piedra para dormir, tuvo un sueño donde vio una escalera grande, grande que llegaba al cielo. Y por ahí subían y bajaban ángeles. ¿Cómo se llamaba el hombre que tuvo ese sueño? Jacob. ¡Jacob! ¡Oh, muy bien! Y ahí te traen tu regalito, Elizabeth. Aquí está. Mira qué lindo, una mochila llena de cositas. Dios se bendiga, mi amor. Y ya vamos a sacar otro numerito y es el número 43. Nuestro amiguito o amiguita que tenga el número 43, venga por aquí. A ver, el número 43. Termina. ¿Qué te parece? Todos los niños se están contestando y se están ganando lindos premios. Y mira quién trae a nuestra amiga, el oso Pachín. Siéntate por acá. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Mayra. Mayrita. Yo sé que vas a responderla porque la pregunta está muy fácil, Mayrita. Hubo un hombre ciego que quiso que Jesús lo sanara y gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo se llama? Un cieguito que empezó a gritar cuando Jesús pasaba por ahí. ¿No lo sabes? No se lo sabe. No se lo sabe. Pero no te pongas triste, Mayrita, que mira que Keilita te trae un lindo calendario y un lindo llavero para que no te vayas triste. Y te lleves estos lindos premios. Y te lleves estos lindos premios. Dios te bendiga, Mayrita. Y Ibe tiene al último participante. Así es. Yo tengo la última. Vamos a ver quién sale. Y es el número 137. A ver. Hoy día han participado puras niñas. Dios te bendiga, mi amor. ¿Cómo te llaman? Débora. Débora. ¿Y desde dónde nos visitas, Déborita? Desde el Agustino. Desde el Agustino también. Un saludo para nuestros amiguitos del Agustino. Muy bien, Débora. Te voy a leer la pregunta que está muy fácil también. Dice. Cuando iban a crucificar a Jesús, hubo un hombre que para decir que no tenía culpa de la muerte del Señor, se lavó las manos. ¿Cómo se llamó? A ver. Pedro. No es Pedro. No, no sabes, mi amor. No, no sabes, no sé, mi hija. ¿Quieres que te lea de nuevo la pregunta? Ya, a ver, te voy a volver a leer la pregunta. Ya. Te voy a volver a leer la pregunta, mi amor. Cuando iban a crucificar a Jesús, hubo un hombre que para decir que no tenía culpa de la muerte del Señor, se lavó las manos. O sea, que él no tenía que ver nada con la muerte de Jesús. Pero él sí tuvo que ver mucho con esa muerte. No sabes, mi amor. ¿Pilato? ¡Pilato! ¡Muy bien! Lo dijo nuestra amiguita. Y tiene su peluchito. Dios te bendiga, mi amor. Qué lindo. Todos nuestros amiguitos que han participado. Lo han hecho muy bien. Y hay muchos niñitos más.